A la deriva de Horacio Quiroga, cuento número 16 de los que debes leer para pertenecer al taller literario narradores de Santo Domingo, en la voz de Valentín Amaro. El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la muradura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yarakakuzu que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándose las vértebras. El hombre se bajó hasta la moledura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor aumentaba en el pie con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpago, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. ¡Gorotea! Alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sobrió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña! ¡No agua! Ruggió de nuevo. ¡Dame caña! ¡Pero es caña, Paulino! Protestó la mujer, espantada. ¡No! ¡No me diste agua! ¡Quiero caña! ¡Te digo! ¡Caña! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro los dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su piel lívido ya con un lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroza sequedad de garganta que el aliento parecía cardear, más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito, lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo. Pero el hombre no quería morir y, descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurubucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y, tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía jamás llegar él solo a Takurubucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se agastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. —¡Alves! —gritó con mucha fuerza, pero no pudo, y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oye un solo rumor. El hombre tuvo a un valor para llegar hasta su canoa. Y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo los ríos arremolinados se precipitan incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La piedad le doy apenas, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerza para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tucurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llana de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. Viviría aún su compadre Gaona en Tucurupucú. ¿Acaso hubiera también a su ex patrón, Mr. Dugar, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, allá entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular y en penetrante ese fulvio azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón, Dugar. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de madera de Mr. Dugas, Lorenzo Cubías, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí. ¿O jueves? El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.